¿Qué fue lo que te pasó a todo lo lloras por andar solo de barra? Si pa' eso tenís que llevar amigos a arpe y guitarra ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hazte vuelta! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Guatón por lo lloras! En el rodeo en los Andes, comadre Lola Le pegaron su puñete al guatoloyola Le pegaron su puñete al guatoloyola Por edad se la ha descachado, comadre Lola Lo vestaron para la historia el guatoloyola En el rodeo en los Andes, comadre Lola Tonto que se perdía, lo recibía el guatoloyola Peleando con entereza, bajo la mesa, comadre Lola Tonto que se perdía, lo recibía el guatoloyola El otro gallo encima y el gordo abajo, comadre Lola Quedó como cacerola, comadre Lola El guatoloyola No se enoje y coloques esta rosa al lado de este clavel La rosa, la rosa con el clavel Mi vida hicieron, hicieron un juramento Mi vida hicieron, hicieron un juramento Mi vida y pusieron, y pusieron el vestido Mi vida a un jazmín, a un jazmín de un pensamiento Mi vida a la rosa, la rosa con el clavel No me tires con rosa, a la balaba que tiene espina Mírame con violeta, a la balaba que son más finas No me tires con rosa, a la balaba que tiene espina Mírame con violeta, a la balaba que tiene espina Y no me madra, no me necesitan, hicieron un juramento Gracias.